10 cosas que nos está trayendo la actualización de Anelix, 1.118.5. Así que empecemos. Número 1. Nos trae un nuevo aspecto en el menú, con un poco más de iluminación. Número 2. En la opción, de misión en el número 1 es de color, verde, y el número 2, es de color azul, una gran diferencia. Número 3. Cambiaron las posiciones del lado de la derecha. Del sonido, música y ajustes. Y fue colocando en una parte de arriba para más comodidad al jugar. Número 4. Las opciones principales de ahora es de un óvalo. Número 5. Devolvieron los ajustes, de la selección de arma rápida. Queriendo decir que volverán tirados. Número 6. Algo más que note, pues al poner pausar, se puede ver. Que se puede mover la arma. Número 7. Disminuyeron los anuncios, ahora será menos seguido que estén interrumpiéndonos al jugar. Número 8. Le pusieron un límite al momento de, ocultar la bandera con alguna estructura. Número 9. Cuando estemos en una partida, se le puede notar que los nombres se salen mucho, y es difícil de leerlo, pues esto antes solo pasaba como un bug, ahora es permanente, puede que no se hayan dado cuenta, esperemos que lo arreglen pronto. Número 10. Ahora le tendremos que decir un adiós a los códigos, pocos lo usábamos, pues también es algo positivo, ya que consigo se va el código prohibido de, ea. Pues bueno eso fue todo, espero que te haya gusto el video, y nos vemos quizás para un siguiente video, soy el bot de Tommy y fue un gusto, nos vemos. Chao. Chao.